Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo este fin de semana. Muchísimas gracias a los que se están suscribiendo, ya saben, y a los que estuvieron ayer en el envío de Instagram, de Sin Argollas, de la nueva serie donde yo participo. Mi productor, súper confundido porque no sabía de qué se trataba el Chisme Sumo cuando lo escribían ahí. Es como mi doble vida, pues chicos, ¿no? Vamos a empezar rápidamente y pues con nuestra amiga y la Dixie. Ella se hizo nuestra amiga en este Chisme Sumo porque siempre está. Y resulta de que ya los malos comentarios ya los dejó atrás. Yo no le he importado mucho además con todo lo que va a ganar, chicos, con esa canción. Yo también saco una, ¿eh? Cada comentario que le están escribiendo en estos momentos es acerca de la letra. Entonces, es como que tú te sabes la canción, conoces la canción. Tú odias la canción, pero conoces la canción, te la sabes. Y eso es lo más importante para el artista, ¿no? La cosa es que pegue, como yo les dije. La canción no te puede gustar, pero si la cantas, si la cantas, si la cantas, ya ganaron ellos. Igual yo la acabo de escuchar y la melodía me parece chévere. Por supuesto, su amigo James también salió a hablar del tema. Ustedes la molestaron a Dixie por 6 segundos de una canción y ahora que salió One Whole Day es genial. Pero hoy no viene la controversia con esta canción. Lo que pasa con la cancioncita es que Wiz Khalifa al final de la canción dice no es tan conveniente. ¿Y quién, pues, tiene una canción, una lírica así que dice conveniente? Pues el Griffin, el ex de la Dixie. Y este muchacho no perdió la oportunidad, pues, y salió a tuitear. ¿A quién le importa? No es tan conveniente. ¿Cuándo te digo que me reí? Sí, es más, una página de Instagram, TikTok Room creo que es, coloca la noticia, ¿no? Que parece que Wiz Khalifa y Dixie, pues, estuvieron mandándole indirectas a Griffin. Y él pone, atención fácil. Ella ya aclaró que no está hablando de Griffin, no está hablando absolutamente nadie. Si una persona en mi vida no puede tratarme con el respeto que me merezco, no estaré molesta por más de un día, dice la Dixie. Lo único malo es que Griffin en toda su adrenalina, pues, empezó a tuitear cosas como, ¿por qué tan seria? Y por último, metió a Chase. Tengamos otro 6 de julio, Chase. Y por lo que tengo entendido, pues, el 6 de julio fue toda la polémica esta con Nessa, con el beso, con Charlie, imagínense. Griffin es esa persona, ese amigo que tú quieres que se cae la boca. Otro que también se está peleando por canciones es Bryce con el rapero Lily H. La cosa es que este rapero mete a Addison en su canción, lo dice así. Quiero que Addison Rae se convierta en mi doctora para chequear mis partes, partes, pues, que uno ya sabe. Es que sí sonaba como a rima, ¿no? I want Addison Rae to become my doctor and check on my privates. Eso no tiene rima. En fin, cosa de raperos. La cosa es de que Bryce, pues, postea. Buenos días, ¿qué canción debería escuchar hoy? Y por supuesto, todo el mundo le dijo, anda, escúchala de Lily, escúchala, escúchala. Es por eso que Bryce se hizo tendencia y, pues, el rapero le dice, escúchala en esta parte específicamente. Y, por supuesto, yo creo que sí se incomodó, pero pone esto. Todos esos raperos, youtubers, tiktokers, etcétera, hablando de mí, este mensaje va para ustedes. Voy a organizar una pelea de Vox para que todos ustedes y quien gane ese torneo pueda llevarme para que yo pueda tener un poco de desafío. Cosas de Bryce también, pues. Está molestito, está molestito porque le tocaron a su Addison. Pero ya le hicieron promoción a la canción y ya van a ir a escucharla. Más de 70 millones de seguidores que tiene Addison. Otro que también ya se hartó un poquito de esto de las redes sociales y ya puso el parche es Justin Bieber y, pues, está defendiendo a su esposa Hailey. Resulta que esta señora fue a decir en un video de que, por favor, vayan todos a llenar y atacar a Hailey con cosas de Yelena, de Selena es mejor que ella y cosas así. Baldwin va a hacer un live, ¿verdad? Cuando ella está hablando de ella misma, 20 preguntas con Justin Bieber. Este es el momento en el que no estarán poniendo los comentarios. Así que tenemos que bombardear esa mierda con Yelena y cómo Selena es mejor. ¡Vamos a seguirle, por favor! ¡Vamos a seguirle! Justin se enteró y esta vez, pues, sí la defendió. Esa excusa miserable de ser humano acaba de alentar a las personas en un video que literalmente vayan tras mi esposa diciéndole que mi relación previa era mejor y mucho más. La lección aquí es que ella está perdiendo, o sea, que ella está perdiendo el tiempo con su vida, que se mete en la vida de él y de otros incentivando al odio, pues, ¿no? El texto es bastante largo, pero ahí se los dejo. Bueno, toda esta traducción la saqué del Instagram de la señorita Maleza. También Hailey compartió esto. Usualmente me quedo callada y no le doy importancia a estas cosas porque necesito protegerme a mí misma y a mi salud mental. Pero realmente ha llegado al punto de enojo y odio que es extremadamente enfermo y triste. Sí debe ser bastante penoso porque siempre la comparan. Dice que ella no es feliz con él, que él no es feliz con ella y estarán hasta aquí, ¿no? Cualquiera. Y miren, pues, chicos, Selena está haciendo su vida como se le da la gana. Es más, acaban nuevas horita de relacionarla con un deportista, Jimmy Battle. Y dice así, salieron unas cuantas veces mientras Selena estaba en la ciudad de Nueva York. Jimmy le pidió que fueran a cenar y se la pasaron genial. La relación es informal y es abierta. Bueno, este chico tiene 31 años, juega baloncesto profesionalmente y este es el nuevo novio saliente quedante de Selena Gómez. Así que ya dejen a la pareja Bieber tranquilos porque ellos están por su lado y Selena por el otro. Parece que el amor, el amor se viene en esta Navidad y se termina siempre los febreros, ¿no? Porque resulta que Dana Paola ya dejó de buscar a Pablo, ya dejó al chico este de élite, ya dejó a todo el mundo y ahora se metió con un chico Disney. Yo sabía que lo conocía de algún lado. Este chico, pues, era el protagonista de Calismashup. Dice, ella no lo hará oficial. Siempre le ha gustado ser muy discreta con sus relaciones para no exponerse a las críticas de los medios ni de sus fans. Bueno, el muchacho se llama Alex Hoyer, pues vive en Los Ángeles, California y como les dije, salió en Calismashup. Todavía no tenían fotos juntos ni nada, pero obviamente que ya están en el ojo de los paparazzi. No tengo novio, estoy feliz y soltera. Enamorada de la vida. Yo creo que Dana, esa frase se quedó por el olvido por el momento. A la que sí están como metiéndole cancelación absoluta es a su amiga, compañera de serie, Esther Expósito. Porque estuvo, pues, en el Six Flags de México con el novio. Y la gente se emocionó y dijo, pues, voy a ir a tomar una foto con Esther. A ver si bailamos un ratito. Y, pues, ella no estaba muy amigable, que digamos, ¿no? Ella estaba queriendo subir a las montañas rusas y la gente no la ha dejado, pues, chicos. Entonces, así como ahora tenemos a Kuno, a Kuno de Amelio, también tenemos a Kuno Expósito. Porque yo vi unas fotos en TikTok, lástima, lástima que no lo grabé porque pensé que no eran importantes. Pero miren las fotos con las ganas que ella le ponía a tomarse fotos con los chicos. O sea, eran fotos, ni siquiera eran bailes de TikTok. Eran fotos. Súper expresiva la mujer. Debe estar cansada de que la persigan. Qué sé yo. Cosa de famosos, pues, ¿no? Los que sí no estaban pasándola nada bien. Y, pues, nada bien porque una le pasaron cosas feas. Y otra porque los fans no le creen. Es a Kim Chantal. Que ella, pues, lamentablemente fue víctima de robo. Y como ella y su equipo estaba grabando un video, pues, tienen las pruebas de justamente cuando entró el ladrón y todo lo demás. Aquí abajo, ¿quién quiere que aparezca la mafia? Y, pues, bailemos una cumbia mala, mala y peligrosa. Ustedes, ¿qué dicen? Yo leí los comentarios que parece que todo era planeado, que era actuado. Pero también puede coincidir que estaban grabando y grabaron el asalto, pues, ¿no? Ese es el problema de las redes sociales que a veces no sabes qué es verdad y qué es mentira. Uy, seguimos con las parejas. Bueno, esta pareja no está siendo bien vista por los fans, ¿no? Se trata de Jerry y Audrey. Vamos a contextualizar en este asunto. Lo que pasa es de que se acuerdan de que Audrey había salido de una relación que a ella no le fue bien. Estamos hablando de Ricky, que acusó a Ricky de muchas cosas. Y se viene a meter con este chico, que también es acusado de otras peores. Aquí les pongo un poquito de las pruebas que salieron en contra de este chico. De que, pues, quiso a guión buzar. No puedo decir toda la palabra, reglas de YouTube. De una chica. Entonces, ella cuenta todo lo que pasó porque ella fue invitada al departamento de este chico. Y toda esa mala experiencia. Es más, parece que hay una denuncia en su contra. No lo entendí bien, pero aquí esto... No sé si es una denuncia verdadera, pero fue lo que yo encontré. La cosa es que no se aclararon nada. O sea, ahí quedó. Y la gente en los comentarios de Audrey, pues, le dicen, oye, amiga, sale ahí, date cuenta, que mira, que ya sufriste la vez pasada. Mira, después no te quiero ver llorando. Así que, no les ha quedado de otra que, pues, eliminar comentarios. Y que en esos videos que están juntos, usualmente, no hay comentarios. Yo no sabía nada acerca de este chico que se llama Jerry, la verdad. Y vamos con otra pareja, sí, porque Legna y Augusto, pues, no están tan bien que digamos, creo yo. Porque, miren, Augusto le respondió a Sebastián algunas preguntitas, pues, que siempre él hace, ¿no? No lo veo como de decir para grabar videos. Por ejemplo, hay veces que nos juntamos y nos grabamos, por ejemplo. ¿Qué dijiste que de tu parte? Es que no sé qué piensa eso. Muchos quieren saber, ¿se han besado? ¿Se puede decir esto, boludo? Sí, bueno, si no. ¿Le pedirías alguna vez a Legna que sea tu novia? Uy, creo que sí. Salen todas las cosas bien y nos podemos conocer bien. ¿Qué es lo que dice? Apenas de que ahorita está con Rufas. No sé, hola, no. No sé, hola, me da como cosita, ¿no? ¿Salud? Ajá, por el... ¿Por? Porque estuvimos juntos mucho tiempo. ¿Cómo te cae Rufas? Sí, ya no me cae bien, no sé, pero siento como que... Tan sincero que, pues, a Rufas, como lo nombró, no le gustó nada la cosa. Yo no ando en juego de niños, piénsalo dos veces antes de decir mi nombre, pequeñín. Y parece que a Legna tampoco. El problema es que cuando tú externas algo en redes sociales, le das permiso a la gente de que opine. Por eso yo mantengo cosas solo para mí. Bueno, Rufas, la verdad yo no sé qué dijo de malo, solo dijo de que le da celos que ella ande contigo. Como que se lo toman bien a pecho, ¿no? Vamos con nuestra sección Privé. Quédate aquí para ver a Privé. Pues resulta que por ahí me dicen de que Diana... ¿Quieres sacarle celos a Naim con este chico? ¿Este nuevo chico que entraba a las redes sociales? Pues está haciendo colaboración con Diana, colaboración con Kuno. Y ya saben, la etiqueta preferida en esos comentarios es Naim Darrechi, te quiere sacar celos. Naim me parece algo muy, muy, muy loco que no haya comentado nada todavía. Pero a mí me late de que eso es solamente promoción para el chico y su nueva canción. Lo que sí comentó Naim es este TikTok, pues, de Brianda, donde dice... ¿Por qué no estamos saliendo, no? Que lo está haciendo mucha gente. Y él pone... ¿Por qué está enamorado de ti? ¿Quién? ¿Porque mi mejor amigo está enamorado de ti? ¿Porque Orson está enamorado de ti? ¿O quién, Naim? ¿Quién? Por si acaso no lo tapé yo, lo tapó Brianda. Pero Naim puso todo completo, ¿ah? Ella lo tapó. Y también, pues, Naim hizo un TikTok acerca de que lo podían exponer como si les diera la gana a sus amigos. Y, pues, sus amigos, ni corto ni perezosos, dijeron... Orson, te pones los boxers de los demás sin su permiso. ¡Wow! Marian, robas mi maquillaje, polvos y champú. Jaslem, fue como que el comentario más polémico. Don Pacheco, ¿qué quiere decir? Que le gusta la vida natural, fresca, al aire libre. Bueno, ustedes entienden, ¿no? Otra cosa que está pasando es que Ralph está muy contento porque está consiguiendo su apartamento nuevo. Mira que tiene un closet, mira que tiene una cocina grande y está contentísimo el hombre. Estamos en el nuevo departamento. ¡Estás solo! Entonces ustedes me hicieron recordar de que Ralph no se sentía cómodo en privé. ¿Y por qué dicen esto? Yo recuerdo, sí, tienen razón, que él en algún momento dijo de que él quería grabar, quería escribir la serie, quería que los chicos empiecen en YouTube. Como quería que estén más activos en las redes sociales y haciendo proyectos y que él era el único como que estaba preocupado por ese tema. Pero eso no creo que sea un motivo para irse del grupo. Además, en todos los grupos siempre hay como que el que manda, el líder, el más preocupado y ese pues es Ralph. Igual, acuérdense de que Darian dijo de que todos se iban a mudar, no solamente Ralph. Entonces, no creo que se separen, no creo que se separen tampoco, o sea, de casas. Van a ir a vivirse en el mismo edificio, no importa, pero van a estar todos juntos. Y lo que dicen de que seguro va a ir a vivir con Amaranta, eso sí lo dejo en duda. Pero ahora sí vamos con el cumple, cumple de Darian. ¡Holi! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Oigan, yo estoy súper feliz porque el día de hoy cumplo 24 años y no sé, estoy muy muy feliz y muy agradecida por un año. Pues ella no había subido nada en la mañana, yo estaba esperando de que suban algo en la madrugada, nadie había subido nada. Resulta que le querían dar una sorpresa a los chicos y miren pues. Porque no le hemos felicitado todavía. Entonces yo ya debe pensar que no, esto es maravilloso, pero es tan triste. Los tres reyes magos. Acá está Mechor. Mechor, mechor, mechor. Yo soy Mechor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Se nos apagó una vela. Cumpleaños Darian, cumpleaños. Y obviamente también la saludó Naim, la saludó Orson, su otro amigo que se llama Julián. Y recibió bastantes regalitos hasta el momento. Pero las personas de que estaban muy, pero muy esperanzadas de que ya llegue a México para estar con Darian, pues parece que por el momento, hasta este momento que yo estoy grabando el video, no ha pasado. Así que me avisan si llegó o no llegó chicos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. No te olvides de irme a ver al Instagram y también puedes ir a ver el video que acabo de colgar el día de ayer acerca del resumen de las Chiragirls aquí abajo en el link, en mi otro canal obviamente. Ya saben que pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Esperen, esperen, esperen. Necesito decirles de que quiero ser un vivo aquí en YouTube o en TikTok. No sé cómo se les hace a ustedes más fácil el asunto. Ahora sí, sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.